Los días 3, 4 y 5 de marzo se celebra en el comercio de Pamplona la promoción Pamplona Stock. Coincidiendo con el final de la temporada, con el final del invierno y el cambio de temporada, se ofrecen en más de un centenar de tiendas las mejores oportunidades. Es una muy buena ocasión para recorrer el comercio local y hacer buenas compras y de paso ayudar a un sector que genera empleo y genera riqueza local. Desde el Ayuntamiento de Pamplona animamos a todo el mundo a salir de compras esos días y colaborar con el comercio de su ciudad. ¡Gracias!